¿Qué es el alcalde Carter? El hombre cuando dice la verdad lo dice tal como es en el fondo. Dice las cosas tal como son y le importa un rábano lo políticamente correcto. Y lo que dijo en televisión respecto a la muerte de un niño de 5 años alguien tenía que decirlo. Y se lo dijo a la ministra Toad. Y yo no voy a descansar, aunque no me resulte, en seguir pidiendo estado de excepción. Total, no acotado, toque de queda si es necesario y la renuncia o una acusación constitucional de la ministra Toad. Lo vengo pidiendo hace meses y ahora son voces políticas de peso, no como yo, gente real que también lo está pidiendo. No la renuncia, pero sí el estado de excepción ahora. Vean lo que dijo el alcalde Carter al gobierno y especialmente a la ministra Toad por los hechos de violencia que siguen continuando. Este año 2024 empezó pésimo. Pésimo, amigos míos. Hasta luego. Encuentro que no puede nada más horrible es lo que hemos visto anoche en la muerte de un niño de 5 años. Y la culpa la tenemos todos. Ustedes, yo, todos. Y los que están en su casa también. Hemos perdido la capacidad de indignarnos frente a este tipo de cosas. Porque al final cuando un país no reacciona y toma medidas radicales es porque finalmente a estos hechos no le importan. Porque no hemos puesto una sociedad de frívolos y de cínicos, de gobernantes ineptos y ciudadanos cínicos. En donde muere un niño de 5 años y no pasa nada. Y donde los gobiernos, cualquiera de estos sean, solo dicen frases comunes. La ministra del Interior nos dijo anoche que esto le parecía un hecho cruel e inaceptable. Hello, ministra. Está diciendo algo obvio. ¿Alguien en Chile considera que esto no es cruel e inaceptable? ¿Hay algún chileno que no crea lo mismo? Le pagamos a la ministra y al presidente no para que nos digan lo obvio. Es para que nos digan algo distinto. Obvio que es cruel, es obvio que inaceptable. Pero es mucho más cruel, ministra Toá, que cada vez que muere un chileno ustedes digan las mismas frases cursi, las mismas frases clichés, los mismos lugares comunes. Los perseguiremos como perros, presentaremos carillas, vamos a tener mano dura y los chilenos siguen muriendo. ¿Qué tiene que pasar? Para que entiendan que eso es cruel. Repetir las mismas frases. Y es más aún, también es inaceptable. Cruel e inaceptable. Inaceptable. Que aquel que tiene el poder, porque esa es la diferencia entre la ministra Toá y yo, y el resto de los ciudadanos. Yo no tengo el mando sobre las policías como la tiene ella y el presidente Boric. Ningún chileno, los papás del niño muerto, anoche tampoco tienen atribuciones sobre las policías, ni tienen la posibilidad de mandar proyectos de ley. Lo inaceptable es que quien tiene el poder para hacer algo distinto no lo haga solo por razones ideológicas. Se le ha dicho en todos los tonos de este gobierno, hay que cambiar la política de seguridad pública. Básicamente hoy día buscar la utilización de la herramienta constitucional de declaración de Estado de excepción constitucional para ayudar a combatir el delito. Cruel e inaceptable, sí, ministra Toá. Cruel e inaceptable, pero es bastante cursi decirlo hoy día. Cuando hay un niño en el servicio médico legal, sus papás lo lloran, y usted no encuentra nada más, ni nada mejor, que decir lo que todos los chilenos obviamente piensan. Lo que esperamos de usted y del presidente son acciones, no frases cursis.